Es momento de recibir a nuestra aspirante más joven. Antonio Cortés, Joana y compañía la eligieron para estar en la final. Pero me temo que no todo el mundo está conforme con esa decisión. Viene de Algar, en Cádiz, y se llama Laura Gallego. Bienvenida. Permítidme que me... Es que estoy viendo allá, Joana, y tiene una carita. ¿Te gustaría tener tú esa carita también? Claro que sí. Bueno, pues eres la más joven y entraste en el concurso ya con un poco de polémica, ¿no? Porque hay quien piensa que no tiene que estar aquí. ¿Tienes ideas más o menos de quién puede ser? No sé, habrá gente que le guste y gente que no. Bueno, vamos a refrescarnos un poquito la memoria, ¿te parece? Vale. Mamá, bueno, que te voy a dejar un momentito que me van a grabar, ¿vale? Pues me como las uñeras, como tenga que bailar, eso se ve feísimo. El candidato que merece luchar por un puesto en Se Llama Copla es... Laura Gallego. ¿Esto cómo es que estoy yo aquí? ¿Sabes cantar? Lo intento. Limona, limona... Un momento que te ha ido para Utrera, pero vamos. Muchos nervios y ahora llegas aquí y no te sale como tú quieres que te salga. Nunca me he presentado a concurso, nunca he estado en ninguna parte y me veo muy verde aquí, hay una gente que sabe cantar muy bien. ¡Rocía Garra! No pasa nada porque no se acaba aquí esto. Mi voto de confianza es para Laura Gallego. Que a mí me preguntan que salve a alguien, hubiera salvado a otro de los artistas que han quedado fuera. Tiene una voz que no te recuerda a nadie. Creo que es muy personal y que aunque es muy jovencita y se le ve a la mujer decilla en el escenario, creo que tiene mucho potencial. ¡Qué bien! ¡Que no me lo creo! ¡Que no me lo creo! ¡Qué guay! ¡Ay, esa mirada pibe! ¡Esa mirada pibe, Laura! Bueno, polémicas aparte, tú ya estás aquí y tienes que defender, tienes que demostrarle tanto a pibe como al resto del jurado y a toda Andalucía que mereces estar en Se llama Copla. ¿Con qué copla vas a luchar? Con Rejón de Muerte. Bueno, pues nada, Laura Gallego. Muchísima suerte. ¡Vámonos! Yo tengo una jaca torda que por él al ver a bordas filigranas toreando Son sus patas, cuatro flechas, con los finas y derechas a la arena puñalando Se llama Cacabalera, su frente tiene un lucero Y en sus ojos y en sus ojos hay la solera y el poderío de un gran torero ¡Ay! 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 Cártelo espera para prenderle una banderilla, es roigarla, tiende tu ancafesea el redoble de tampón, y ese son las piedras en rea en un quiebro de clamor. Mi jaca torta, caballera, cita de frente que mi reo, y ese toro de bandera que brinda la plaza andana, ese toro va a partirle el corazón. Este es el toro de la gusta del público, ¿eh? Está bien. Pibe, ¿qué te parece? 16 añitos. ¿Le damos el sí o no? Me parece a Laura que Laura es muy joven, está todavía muy verde, no ha domado la ACA, la ACA está de boca, la ACA torta, yo no me montaba, porque es que me caigo seguro. Y como eres muy joven yo espero que en la próxima edición tenga sitio, pero yo ahora mismo no te puedo decir que sí, te digo que no, lo siento. Laura, te siento mucho cariño, ya sabes que estás fuera del programa por el momento, te irías a la sala de espera, pero a mí me gustaría conocer la opinión de Silvia. Yo te tengo que decir que estoy a atacar este programa, de verdad, el corazón se me va a salir, porque es una responsabilidad, porque todas las criaturas quieren pasar. Yo espero que lo de la puntuación sea más fácil, porque es que si no me voy, dimito, ¿eh? A ver, lo positivo, tienes una voz para pregonar melones, cantas muy bien, muy buena voz, pero la voz hay que mecerla, hay que dominarla, que no te domine a ti. Entonces yo quiero que te lo curras un poquito más y que le dé paso a otros compañeros que están más preparados, te digo un no. Laura, dos no. A ver, ¿qué piensa Hilario? Que me mueve la cabeza si eso qué quiere decir. Que ha sido un poco cruel. No. Vamos, ha sido un poco cruel. No, porque también viene a decir una cosa y a favor de Sara, que con Sara también le estoy empezando a dar caña y no quiero que piense que tengo nada en contra ti, ni mucho menos. Pero que yo te respeto tus opiniones, ojo. Porque también, a ver, yo es que pienso que el público, el público pienso que valora las voces, las voces, pero yo soy partidaria de que la voz, menos voz y más gusto cantando, ¿sabes? Sí, pero si no tienes voz, luego te dice, es que no tienes voz. Bueno, pero tienes otra cosa. Canta muy bonito, pero no tienes voz. Oye, oye, me hacéis un poco de caso aquí, a mí. Vamos ahí concretando. ¿Y eso? Y yo te digo que nos vamos a pelear, no vamos a pelear. No, 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 bueno, ¿qué pasa ahí? Vamos a centrarnos un poco. Hombre, yo, como decían los caracol, 17 años tiene la criatura. ¿Qué queréis? Bueno, no me dejas hablar a mí. Ella ha ido por Sierra Morena con la cascabelera, que es una jaca, un torda maravillosa, y se ha caído mucho por la Sierra Morena. Es decir, porque ha tropezado mucho, porque tiene nervios, porque está insegura, pero tiene un pedazo de voz que hay que domarla como a la jaca que ha cantado, la cascabelera. Entonces yo creo que ese pedazo de voz, que es un diamante en bruto, hay que domarlo. ¿Cómo domarlo? Pues aquí, estando aquí, pues que va a tener todos los requisitos para que aquí la dome. Eso es un sí. Supongo que eso es un sí, ¿no, Hilario? Bueno, Hilario, ¿tú has fijado? Sí. Yo lo voy a tomar como un sí, porque Hilario a mí no me hace caso, se pone enfocado y no dice nada, la jaca es tuya, la del jurado. Con mi metáfora y mis cosas, pues sí, que yo creo que debe estar aquí para aprender. Que sí. Bueno, pero la totalidad de la puntuación del jurado es un no. Tienes que irte a la sala de espera, esperar un poquito, y al final del programa te contaré más cositas. ¿De acuerdo? Gracias. Quiero que todo el mundo se fije bien en el otro lado de la pasarela, porque esos que veis ahí son los nuevos concursantes de Se Llama Copla. Ellos son Rocío, Cristina, Sara, Jonás, Antonia, Almudena, Sandra, Miguel Ángel y Nicolás. Seguro que en casa ya os habéis dado cuenta de algo. Ha llegado tu turno, Laura, ¿por qué tendrías que ser tú la elegida como décima concursante del programa? Yo quiero que me bote la gente porque tengo muchas ganas, de verdad, tengo mucha ilusión de entrar aquí dentro, porque no me quiero quedar con la miel en los labios y porque creo que me queda mucho todavía. Pues para que Laura no se quede con esa miel en los labios tendréis que llamar o enviar mensajes de texto. El sábado que viene arranca de verdad la nueva temporada de Se Llama Copla. Sabremos quién es el décimo concursante. Vamos a conocer mejor a nuestras nuevas estrellas. Viviremos el primer reto. En fin, todo eso que tanto nos gusta. Os espero aquí, en Canal Sur, dentro de siete días. Laura Gallego, vamos contigo. Laura Gallego, con los votos del jurado estás en la zona de peligro. Al sumar los votos del público, tengo que comunicarte... ¡Que sigues en Se Llama Copla! ¡Enhorabuena! ¡Viva el gas! Pero esto es una buena noticia para ti, Laura, pero una mala noticia para el resto de tus compañeros.